bueno hola gente youtube no sé estamos acá en el desmadre de los de los osos del desmadre mundial que por hacer y la verdad ya había grabado esto pero iniciando ya con o sea ya había hecho o sea las emparejas los emparejamientos eso es el antiguo capa que ponga en privado el vídeo que no tiene mal y dos entidad ya el gozo ahora voy a hacer vuelta pero esta vez no así cosas sino que ya tengo acá 32 equipo y puedo hacer una fase de grupo a lo actualmente mundial en el desmadre acá al fondo esto porque la cartuchera tengo que votar haciendo una tarea y eso eso el fondo el botón entre un rato capaz o quizá mañana tipo grabar el consejo de provincia es una parte de acá arriba están los muñequitos no se menos se ve una maquete bonita vamos a iniciar vamos con el primer grupo y el primero que salga a ser el alfitrión del mundial porque siempre que está el alfitrión mundial siempre aparece en el primer grupo que fue el alfitrión mundial para que lo distribuí lo viendo que está todo medio justo ahí está voy a tener que alejar un poquito porque ya sabemos como se lo emparejar ah no vieron nada no quiero sponsor nada bueno se ve como terminen bueno acá mostra, acá coca no se que estoy diciendo voy a empezar de una a ver el alfintión mundial va a ser españa el alfintión de españa estaba mucho moco diría robo a uno el alfintión hacia españa después de conocer la última vez que españa fue alfintión fue en españa 82 que la verdad fue que se yo no se vamos con el el otro gordito o sea el grupo ya está con españa ahora vamos a ver el grupo B Hungría grupo B con Hungría recuerdo que son son cuatro gorditos te puso ahora vamos a ver con el siguiente gordo Paraguay Paraguay la red peo peo escucharon nada ahí está España hay vecinas de Paraguay el grupo C vamos con el grupo D Italia a matata a matata r que le paso vamos con el grupo para a b c d r a r a r vamos con el grupo H r inglaterra para el grupo E sí grupo E con Perú a ver estoy medio loquito ahí la pone en un cacha vamos con la gran si se está guiando como siempre esta carcacha grupo F con croacia ahora vamos con la parte de abajo o sí vamos con la parte de abajo voy a tener que dejarlo acá así a matata el grupo G batata con Suecia a patata grupo grupo a ver voy a ver grupo G GH el grupo H hasta México ah como más no son o sea estos dos los pondría acá abajo a ver si hay 32 selecciones así lo pongo acá abajo de la última lo agrego con otros con otros gordos acá no en la tierra de acá ahí está medio loquito que dejo a ver estaba a punto de hacerlo mal y me iba a dar o sea mira acá a México y Italia y tal que son iguales no sé estoy diciendo del del coso allá vamos a ver quien va a compartir grupo con España Canadá ah me mordí la lengua claro que me mordí no sé no sé hay quien va a compartir grupo con Hungría Costa Rica a patate hay quien va a compartir grupo con Paraguay Francia con Mbappi con Choronaco y el grupo quien va a compartir grupo con Italia se está bugeando yugoslavia no sé si existe ese país y si sigue jugando un mundial no sé pero deja de bugearte creo que se está bugeando como esta carcacha ahí voy a dejar quieto no es culpa de él, ah voy a estar pobre directo es yugoslavia para que aleje un poco los codos porque va a ser algún horror codito voy a dejar un poquito de esto hay que marcar este grupo con Inglaterra Sudáfrica se lo gana hay que marcar este grupo con Croacia Brasil me cago en todo esto ahora quien va a compartir un poco con Suecia Bérgica al gordito también quien va a compartir un poco con México Túnez ahora vamos con la tercera vuelta quien va a compartir un poco con España y Canadá Chile la vuelta de Chile en los mundiales pedo pedo aplastado no sé lo que dije ignorarme y a Matata también y a Matata también escucharon ay no sé que estoy diciendo parece que un Sue drogadito paso escucha estoy hablando de mi madre si tengo más espacio a ver que me va a compartir un poco con Hungría y Costa Rica curaza curazao el primer mundial curazao No me vayan a fumar, me voy a apostar a otros goros, pero bueno, aquí me acuerdo que este grupo con Paraguay y Francia, Venezuela, el primer mundial en Venezuela. Compartiendo el grupo con uno de Inglaterra y uno de Europa, yo voy a compartir el grupo con Italia y Yugoslavia, Checoslovaquia, algo adicto espantoso, escucharon el negro, adicto espantoso. ¿Qué estoy diciendo? Voy a subir un poco de tos acá arriba porque me estoy dando cuenta que lo... Listo, ya está. A ver quién va a compartir el grupo con Inglaterra y Sudáfrica. Ecuador, al niñillo, niñillo, niñillo. Ustedes nunca escucharon, ¿no? Hablé, hablé, no, bien, porque acá estoy viendo tanto a ver si arreglaba. Entonces, ¿quién va a compartir el grupo con Croacia y Brasil? Austria. El pintor austral, austrático, Arre, la dice Arre, la dice Arre, no sé, no me van a fumar. ¿Quién va a compartir el grupo con Suecia y Bélgica? Turquía. Al niñito, 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 niñito. ¿Qué dije? El pado no a mi, ven pa. ¿Quién va a compartir el grupo con...? Ajá, ahí termina la última vuelta. ¿Quién va a compartir el grupo con...? México y Túnez. Nigeria. Nigeria. Al niñito, niñito. ¿Qué niñito? Me cago en mí. Vamos con la última vuelta. Creo que ya quedan literalmente pocos países. No salió Argentina, eso me extraña. Aquí vamos con este grupo con España, Canadá y Chile. Qatar. Ignoren lo que dije. Aquí se completó el grupo A, vamos con el grupo B. Emiratos Árabes. Se terminó el grupo B, vamos con el grupo C. Panamá. Segundo Mundial de Panamá. Terminamos el grupo C, ahora vamos con el grupo D. República Dominicana. El Mundial también. Jamaica, en el grupo E. Ahora vamos con el grupo D, donde está Croacia, porque me llamo Manopla, y sí. Guatemala. Guatemala. Creo que puse otro grupo. Quiero compartir un grupo con... Pacos. Irán. Falta uno. Bueno, el fail del día. Me di cuenta que por acá había más países, así que... Vamos a otro grupo. Vamos a mover, a ver. Yo tengo... Básicamente, encontré bien, acá hay 28. Vamos a mover, esperen que mueva los otros grupos. Básicamente, encontré bien, acá hay 28. Creo que voy a sacar un poco de acá. 28, 29. Vean que cuento bien. 28, 29. 30 y 31 con el... Ah, no, uno más, listo. Surinam, ahí está 32. Podemos armar otros 8 equipos macro. Básicamente, acá vamos a poner otro grupo, vamos. Estamos hasta la gran 7. Estamos hasta la gran 7. Ahí está. Ahí está. Vamos a botar acá. Y vamos a armar otros... otros grupos. Obviamente, hasta sacar el último. El último del grupo H. Va a ser... IT, justito. La pucha se me cayó. La pucha se me cayó. Ahí está. Ahora vamos con el otro grupo. Va a tener que grabar acá. Queremos conformar el grupo. No, empecemos con lo mismo. Honduras. El último... Quise yo qué mundial salió Honduras. Creo que... El primero... El primer mundial de Honduras creo que fue de Sudáfrica 2010. O Brasil 2014. El grupo... No sé cuánto, Bolivia. Escuchemos acá. Vale, ahí cerca. Ahí está. Vamos con el grupo no sé cuánto. Gana. Vamos con el otro grupo. A ver, el otro grupo. Portugal. Por razón, Bolivia. Por razón, Bolivia decía. Falta Argentina, Portugal, Alemania. Bueno, Alemania estaba acá, pero... Faltaba una cantidad de países que se veía que estaba por aquí. Vamos con el otro grupo de abajo. Argentina. Ahora sí, Argentina. Vamos con el otro grupo. Senegal. Ahora vamos a ver otro grupo. Algeria. O al... Argeria, no sé. Y por último, vamos con el último. Perú. El no sé qué tipo mundial Perú. Es la Matata. Esperen que... Ah, no encuentro un lugar para poner ahí nomás. Ahí creo que se ve. Sí, sí, sí. A ver, primero que va con Honduras. Australia. El que va con Bolivia. Escocia. La con... Escocia. El que va con Ghana. Corea del Sur. Literalmente como los... La fase grupo de... De Qatar. Literalmente como los... Tensivo. Joder, los frutos. Joder, los frutos. Ahora vamos con quien va con Portugal. Países Bajos. Recordando esa... Ese partido donde... Se casaron a Soplamuco. Ahora le tenía falta nomás. Pero donde se casaron a Soplamuco ni siquiera era de países. El que va con Argentina hace Suiza. Creo que no lo enfrentamos una vez a Suiza. Pero no un fase grupo. Creo que en octava en Brasil 2014. ¿Quién va con Senegal? Puerto Rico. A ver, ¿quién va con Argentina? Puerto Rico. A ver, ¿quién va con Argentina? Colombia. Colombia. No me ha faltado uno. ¿Quién va con Perú? Alemán. La vez. ¿Quién va? La tercera vuelta. La gracia. La tercera vuelta. Villamarca se va con el primer grupo. Corea del Norte se va con el otro grupo. Marruecos se va con este grupo. Marruecos. ¿Quién va con un país de bajo? Portugal. Noruega. Vigalá. ¿Quién puede Perú? Bogotá es más binary. y no es la forma peruana que estoy bajando loco quien va con el grupo de argentina Polonia otra vez como en Qatar imaginate que tuviera México y Arabia Saudita sería muy peor quien va con Senegal no sale China el segundo mundial de China si no me va a ver el recuerdo ahora que no lo sé quien va con Algeria y Colombia Bulgaria no vamos a ver quien va con Perú y Alemania Gustavo hay un video de ellos no escucharon nada cuanto hago el video por si las dudas 11 minutos claro que bueno se ve todo el coso a ver el poste ahora vamos por la ultima vuelta Arabia Saudita con Honduras, Australia y Dinamarca Camerun con Bolivia, Escocia y Corea del Norte Japón Japón con Ghana, Corea del Sur y Marruecos Egipto con un alto grupo Portugal Países Bajos Noruegos y Egipto con Argentina Suiza y Polonia Argentina y Polonia los quito creo que hay dos si llega el Navidad me quedan todos vamos a tener que elegir uno de los que están allí osea en el sobre es azul creo que se ve quien va con Surinau se va con Puerto Rico, China y Senegal y uno siento de un solo papelito creo que hay uno Ucrania ah si no queda nada voy a tener que elegir uno acá para para el grupo de Perú coso y cosito creo que ahora como tengo el jueguito ese del coso que ahora que termina siendo ahí pero bueno a ver todos los grupos que tengo acá el que salga el que salga el que salga acaba se ve el que irá con este creo que todo lo que está acá Cuba y así quedaron las partes del grupo con con el grupo A con bueno no voy a decir que son una barbaridad de grupo y bueno vamos a ver como en el video anterior bueno así quedaron la fase de grupo like si quieren que haga en el jueguito desmadroso el desmadre este a ver que va a decir pero el dictado es like para más vida y no reino a matar que desmadroso que no no no